Buenas chicos, aquí estamos en otro episodio y como veis estoy tamiando ranas, iba a decir tortugas, no, no, ranas, aquí tenemos la primera ranita y creo que es hembra, bueno, estoy seguro, bueno, la voy a llamar, la voy a llamar Bel, la voy a llamar Bel, creo que es esta, a ver, si, es hembra, así que, no le está mal el nombre, vale, esto fuera, me lo llevo, y hola, ¿dónde está? Ah, por ahí, vale, aquí tenemos al macho, nivel 4, el más bajito, pero también era rápido, porque si este era 5, así que, tiene que ir rápido, vale, y aquí tenemos a un cocodrilo que no sé si era hembra el que tenemos en casita, pero ahí está, estamos ahí en los pantanos intentando capturar, a ver, a ver, unas cuantas ranas, por lo menos macho y hembra, como ya sabéis estoy intentando capturar uno de cada, vale, vale, creo que aquel, también lo he capturado, pero, aunque lo he capturado y es mío, no me ha contado porque estaba muy lejos, así que, mmm, que putatilla, bueno, no pasa nada, a ver, esto lo vamos a dejar aquí, e intentaremos capturar otro, a ver si antes termino de capturar estos y podemos ir a capturar otros, claro está, ya tenemos a Cebu, ¿dónde está? aquí, vale, ya lo tenemos capturado, le quitamos esta carne y le dejamos esa, y a este le vamos a poner toda esta otra carne, vale, listo, vale, ahora tenemos ya el macho y la hembra, vamos a dejarlos aquí aparcados, la hembra está subiendo el level, no sé por qué, sube más que nadie, por cierto, madre mía, le vas, me han dejado, se lo comen, ah no, no se lo comen, por si, bueno, si, sube más rápido, me parece bien, a ver, que tiene el inventario, no tiene nada en el inventario, le pega un tiro en toda la boca, vale, es que no te puedes distraer ni un segundo aquí, eh, vale, el cocodrilo va a su ritmo, como podéis ver, he tirado sin querer, queriendo, vale, esto, vale, pues ahora, esto no hay manera, eh, de tamearlo, he puesto un montón el cocodrilo, bueno, pues no me voy a alejar mucho porque si no, lo que va a pasar es que se, voy a tamearlo y al final, no me contará, vale, otra cosa que va a ser un poco así complicada, va a ser el tema de llevar las ranas hasta su hogar, y eso va a ser también un poco problema, eh, es bueno a llover, con pleno sol, pues a quien se le cuente no se lo cree, pero bueno, aquí estamos en un pantano, con un solazo que abraza, ya veis el icono que tengo ahí de calor, y encima lloviendo, o sea que ya ni te cuento, pero bueno, es normal, ¿no? un pantano, tiene que llover, ¿no? a ver, que hay por allí, vamos a ir observando, lo que nos rodea, vale, vale, por ahora está todo tranquilo, demasiado tranquilo, pero bueno, habéis visto que antes ha pasado un herbívoro, y es el que me ha avisado de que venía un carnívoro detrás, que eso es lo gracioso, veis un herbívoro corriendo, y el carnívoro detrás, si no, el herbívoro no sale corriendo, es evidentemente, bueno, pues aquí tenemos a otro, que he conseguido atraer al ladito del cocodrilo, como veis, y vamos a ver si consigo este, que me cuente, porque el otro no me contó, esta es una hembra, no sé si, como ya sabéis, tengo, ese, digamos, objetivo, de conseguir la pareja, de cada uno, allí en mi zona de, de la casa, pero para llevarme todo esto, es un poco complicado, la verdad, aunque aún así lo vamos a intentar, o por lo menos los más pequeños, aunque el cocodrilo, es un poco, así, así, digamos, a ver si consigo tamearlo rapidito, porque esto, tela tela, vale, este ya, ha comenzado el tameo, y no va, no va precisamente lento, este va bastante bien, a ver, a ver, se lo vamos a conseguir rapidito, en cambio, este está costando bastante, está costando lo suyo, no se puede, que no se puede, que no se puede, esto a una paya no creo que le guste, ¿no? a ver si es que me estoy equivocando yo y va a ser el podrido este vegetariano podría ser, ¿eh? y con la carne diga no va a ser que no, pero por decirlo esto fuera y vamos a dejarle aquí esto por aquí este a ver si sigue comiendo como seguía hace un momento a ver, a ver ahí se ha quedado que sí, que no también ahora se lo está pensando el comerse la comida o no bueno están ahí, están ahí venga, a ver estos han subido otro poquito vamos a subirlo ahí van subiendo poco a poco sin hacer nada aquí paraditos eso está bien es nivel 13 o sea que siendo el más bajo y parece que va a subir antes que el podrido a puntito a puntito ya lo tenemos este vamos a darle una ayudita más para que no se nos despierte que aún queda para que se despierte pero bueno ahí va y este se lo está pensando este se lo está pensando entre comer carne o comer verdura está ahí ahí a ver si se anima o no se anima venga que este lo tengo ya vamos casi casi vale ya tenemos el cocodrilo por fin era hembra si no recuerdo mal así que la vamos a llamar SAR porque yo lo valgo vale ya tenemos SAR y nos falta por último a nuestra querida Paracer a ver a ver Paraceraterium madre mía tiene un nombre fácil eh vamos de los mejores de todo ARK este es el más fácil ya os lo digo yo que sí que hombre sí venga creo que cuando lo están mirando se pone nervioso y no sube a ver este que tenía encima no tiene nada vale me voy a quitar las vallas que creo que no le ha hecho mucha gracia pues ya tenemos aparece bla 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 para 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 pues mira la vamos a llamar como es una hembra la vamos a llamar cera porque porque ya lo vale vale vamos a subir un poquito de level a ver aquí está nuestra pequeña que de pequeña tiene poco mira que grande es vale ya tenemos a todos así que vamos a a llamarlos a todos a ver si consigo eso es vamos a subirle un level más a este otro a este vale y ahora el objetivo es que me lo voy a intentar llevar pero a ver si consigo llevármelo claro está que esa es otra sin que se me atasquen y el cocodrilo ya está haciendo la suya no es por nada vale hay que tener en cuenta que hay piraña y esas cosas no sé si se van a a enfrentar contra mis tinos madre mía que cantidades a ver voy a echarles una mano voy a empezar aquí a matar nunca mejor dicho porque lo que estoy haciendo es matar creo que nos están atacando vale vale vamos a ir rapidito a ver si no nos molestan mucho ahí está venga 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 ahí lo llevo a ver si nos siguen o no nos siguen es que esto esto de meternos aquí en el pantano a ver vale están todos están todos vamos bien vamos vamos bien vale he encontrado otro otro que no tengo mira ese no lo tengo va a estar bastante bien si consigo pillarlo me defiende me defiende me defiende bien 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 a ver dónde está vale está ahí está pillando aquí todo el mundo vale iba a cazar a este pero creo que lo han dejado un poco tieso así que va a ser que no va a ser que no vale mira esto si me va bien han pillado cosillas por ahí así que eso me va de lujo vamos a ponerle un poquito de carne vale y la otra dónde está mi otra ranita aquí me había asustado joder madre mía ya se ha puesto a trabajar haciendo cemento en paz me encantan estas ranitas vale dónde está vamos a llamarlo para que venga con nosotros y yo ir con ellos así de esa manera pues probablemente madre mía la liamos más probablemente la liamos más vale 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 vamos bien vamos bien para ahora vamos todos enteros ya están peleando otra vez ya se están peleando otra vez supongo que es una piraña o algo de eso vale a ver por partes mi ketchal se ha quedado atascado o sea que voy a tener que cogerlo manualmente y a ver si conseguimos salir de aquí mala idea vale a ver si la consigo cazar no puedo tirarle porque le voy a dar con el ketchal a ver vamos a ver dónde están mis pequeños espero que no haya muerto ninguno vale creo que siguen vivos todos vale sí, sí creo que siguen vivos todos a ver sí siguen vivos siguen vivos eso es un puntazo vale vale, vale vamos a pillar otro más vale, vale vamos a pillar otro más para la colección esto que comerá de antemano le vamos a poner verdurita parece que no a ver seguro que vosotros lleváis eso es mucha carne vale efectivamente lo que come es vamos a meterle de esto un tubo porque si no se nos va a despertar efectivamente pues eso comía carne vale ya están divirtiéndose otra vez mi tiro es por ahí si paran de mover el suelo sería un puntazo este es macho vale, vale, vale pues no no pasa nada nos va a ir muy bien para la colección baja un montón de rápido vale vale la rana la otra no sé ni dónde está vale vale está allí venga vente para acá ya sé porque no se mueve que maja ella ve por qué no se mueve porque se ha hinchado a pillar cosas me cago en la leche me lo he cargado al final en fin es lo que tiene el directo vale, vale venga sigue joder a ver a ver vamos vamos por partes ya no disable victim porque es que si no no, estos no estos no los voy a poner disable victim porque esto precisamente esa es la cosa interesante de que cuando a ver y ahora qué y ahora qué y ahora quién madre mía madre mía como la lía vale nada momento de liarla no me no me estaría muy mal conseguir no estaría mal conseguir la verdad joder pues se que tiene cosas estos este si lo he desactivado ¿no? vale este si vale lo que decía ¿dónde está? mi sal mi otra rana vale está ahí las pierdo en dos segundos vaya vale todo esto creo que es hembra 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 sí sí señor vale no 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 ¿dónde vas? madre mía ya está motores no 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 pero a ver quién se mete con ese está hecha una máquina toma toma anda a ver a este le he desactivado el concepto de desactivar no lo pilla me cago ¿dónde va ahora? bueno sabéis que creo que por ahora ya tenemos cuatro bichos que me van a costar llevarlos así que no voy a capturar ninguno más nos vamos a subir aquí y nos vamos a ir con estos que tenemos rápidamente bueno o lo más rápido que podamos claro está tenía pensado coger serpientes y y con uno ese que he intentado antes de estamear pero que se de estameaba tan rápido a ver si pudiera pillar vale va a ser que no va a ser que no en fin ya vendré sin ellos bueno aprovechando que la mayoría bueno la mayoría que tres de ellos son acuáticos llegaré más rápido por agua si dejo al el que anda por aquí así que voy a hacer una pauta y voy a llevarme primero los de agua bueno por fin he dejado a las dos ranas y al cocodrilo y vamos dirección a recuperar el que va por tierra ese nos va a llevar un poco más de tiempo no veáis la que se ha liado aquí con las rayas justo aquí en medio las mantas eran terribles o sea a puntito de morir he estado yo y todo han empezado a dar vueltas una dentro de la otra ahí en el agua y no veáis ahí no sé si estarán los cadáveres no creo que ya estén porque ya ha pasado un ratito pero no veáis como 7 o 8 mantas por lo menos he tenido que ponerme hasta en el fijaos bien que me he puesto la de dormir en la de ballesta porque es el único arma que puedo utilizar bueno aparte de la otra de la lanza debajo del agua así que imaginaos se ha liado párdenos lo siguiente bueno vamos a pasar otra vez al gancho en la ballesta y vamos en dirección a conseguir bueno a recuperar supongo estará vivo nuestra querida mascotita que hemos dejado ahí atrás bueno vamos a ver si llegamos pronto por cierto me he encontrado un ketchup me he encontrado un ketchup cuando venía a dejar las mascotas estas en casa y no creo que se haya tameado eso está claro pero la he dejado por ahí por si se tameaba pues mira bienvenida era por cierto estos son gaviotas gaviotas bastante grandes por cierto para ser gaviotas vamos diría que casi como un coche a día de hoy y eso es solo el cuerpo las alas imaginamos ponerle unas alas tamaño gaviota a un coche y entonces es como diez coches o doce coches a lo largo vamos a ver si está por aquí el quetzal precisamente lo creo que lo encontré si lo encontré por aquí adelante y cayó por esta zona que ya os digo no creo que haya tenido la suerte de tamearlo pero no estaría mal tener dos aunque se sabe que le puede pasar a uno de ellos vale ahí está y no sé si es mío o de quién es no creo que se ha despertado yo diría que se ha despertado porque se está yendo se está yendo así que se ha debido despertar se ha despertado fijaos que justo se ha despertado cuando yo venía o sea ha sido casualidad no lo sé pero voy a intentar cogerlo va muy bajo la verdad bueno otro ya lo tengo tameado y no creo que lo maten tan fácilmente voy a intentar coger a este que es exactamente igual que llevo una copia exacta a ver si lo consigo noquear por aquí antes que llegue a una zona de agua quita la cabeza y este encima lo ayuda es que es para dejarlo un mes sin comer a ver dónde está dónde está dónde está ahora lo puedo perder vale está ahí ahí le he dado ahí le he dado bueno esto es una herbívora por ahora así que no creo que haya mucho problema en toda la boca como dirían algunos vale es carnívoro por lo tanto a ver si este llevaba carne ¿no? llevaba sí llevaba carne es más bueno puedo coger carne ahora fácilmente pero bueno yo creo que con esta carne ojalá venga a zampar y aquí me he cargado llevaba uno hace dos segundos a ver dónde está esto es un chusco esto no es dónde está tan lejos lo he matado dónde está dónde está aquí está no tiene nada vale vamos a echarlo carne me acaba de atacar qué pasa todos los herbívoros contra mí vámonos de aquí vámonos de aquí queréis queréis camorra pues yo os voy a dar camorra yo os voy a dar pal pelo no os preocupéis ala pal pelo que os di a ver y este hace lo mismo fijaos bien venga venga eso no carga ahora tú dime por qué se han puesto a atacarme sobre todo aquellos deben ser de la misma especie ¿no? digo yo bueno seguimos con el tema que nos han interrumpido vale tú dime por qué motivo estos que son los brontosaurus han defendido al diplodocus hombre parecen primos primos hermanos pero vamos que de ahí a defenderlo tiene un rato a ver si consigo tamearlo hoy y no mañana porque si no recuerdo mal este se tarda un montón en tamear y vaya como baja el tame ¿no? o sea más bien el torpor ahí ahí vigilando el torpor que está la cosa que vaya ¿no? ese también que tarda un montón vale, pues ya casi lo tenemos como veis está a puntito y aquel de allí lo estoy durmiendo así a base de eso a ver, este no me iría nada mal tener otro o bueno, vamos a primero por partes vamos por partes vamos ahí va está dormidito ¿qué? ¿ahora te ha dado cuenta? se le habré hecho cagón venga, ya tenemos casi el bicho tameao casi, casi pues venga, esto era lo suyo porque me hacía falta tener dos uno para casa y otro para ir de un lado para otro así que no va a estar mal pero bueno, al final igual acaban los dos con casa en la cabeza que con lo cómodo que es llevar la base esa y en cualquier momento te pones de pie vaya, eso es no he parado no he parado venga, ya lo tenemos casi casi, venga venga y por cierto, esto es una hembra ¿y esto qué es? ¿un macho? ¡ostras! ¡claro! de vicio si es que mejor no hemos podido salir la cosa macho y hembra ¡claro que sí! ¡claro que sí, hombre! ¡claro que sí! venga, ese casi ya lo tengo y ese se está tameando mira tú por dónde y no lo quiero tamear el listosaurio me lo he cargado un chusquete ahí, ahí venga que ese hasta lo tameo y dormido y a base de dardos venga, hombre si está tameao ya esto es ya ya venga vale ya tenemos el diplodocus tameadito por cierto lo he tameao más rápido que el otro vamos a no sé si es macho y hembra pero bueno plodo lo podemos llamar plodo mira tú que rápido se ha tameao el tío a ver y este le voy a tener que pegar un par de tiros a ver si lo duermo igual que el otro porque vaya este no lo quería tamear y lo nivel 91 ah, vale, vale shhh what the fuck ya, ya ya me había ello confundido vale venga a subir level ahí y que sí a ver este ya sé cuánta vida tiene que me mete un dardo aquí pero, pero bien entre pluma y pluma que parece que se está cachondeando este de mí pues nada a coger chuscos de mientras y que es de bonito esto, eh fijaos, fijaos anda que chulo anda que no aquí en medio de los árboles con el tepe este y la florecita el libro roba huevos por allí el cornú por allá y este que no, no, eh que no no le da la gana a ver vamos a ver qué es esto mira tú qué chulo qué chulo el motivo exactamente no sé por qué han puesto ruinas porque en esta época como que no pintan un carajo vamos esa es mi opinión así que pero bueno el que ha diseñado el juego le ha apetecido poner ruinas en todo el juego cosa que antes no había pero bueno si le ha apetecido es por algo vale vamos a ver que tengo que desengancharme de aquí eso es lo que va a tardar este en subir vaya tela y por fin tenemos al quetzal vale vamos a ponerle esta era hembra vamos a llamar a Sally eso es vale 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 pues nada ya tenemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí estoy parado aquí estoy parado ven aquí abajo para abajo venga a ver que quería ver yo si vámonos vámonos ahora el otro también vámonos 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 eso es vámonos ve no vas a no dos me a ver si nos sigue creo que no nos sigue, creo que se ha encontrado con algo vaya vaya que sí se ha encontrado con algo bueno, voy a rescatarlo a ver, están chiquiéndome vale, no sé si está a mucha altura así que vamos ahí creo que no me he traído las flechas de hacer daño no 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 te vaya Vaya. Venga. Venga, hombre. Uy, te han hecho poquita. Venga ahí, come. Joder, ¿quién le sigue pegando? Ya no te pega nadie, así que... Neutral. Vale, ¿y dónde están nuestros queridos pajaritos? Buena pregunta, ¿eh? Bueno, voy a hacer una pauta y voy a ver si encuentro a nuestros pajaritos. Bueno, por fin he traído al otro Quetzal, que hemos hecho un buen fichaje, la verdad. Y por último, que aún faltan varios dinosaurios, pero por último vamos a traernos a otro más. Así que este, vamos a ver una cosa, este es macho, vale. Y no estoy seguro, ahora no recuerdo bien, creo que era hembra el otro. Vamos a buscarlo y a traernoslo. A ver si somos capaces de poder traerlo, que eso ya es otra cosa. Vale, en teoría lo he dejado por aquí. Effective Wonder, ahí está. Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo. Vamos a hacer que venga por aquí. Y a través de esto. Yo estoy atajado, no, lo siguiente. A ver, vamos a ver. A ver. A ver si consigue salir de ahí. Rompiendo. O que haga falta. Es que claro, eso es realmente... A ver, vamos a bajar aquí. Es difícil entrar por donde se supone que quiero colarlo, así que vamos a intentar sacarlo de ahí. Hacia acá. Vale, va tirando árboles. Vamos, se nota que viene por ahí. Vale, ahora se quedan callados, ¿entre qué? ¿entre dos rocas? Mira, que vas a poder... vas a podar todo. Tú verás. Y otra vez se nos quedan callados. No, esta vez no. Esta vez ha tenido ahí suerte. Vale, vamos a traernoslo rápidamente por aquí. Vamos a ver dónde está. Y esta vez dónde se ha quedado. Parece un niño chico jugando. Bueno, pues vamos a concluir ya el episodio porque... Veis que lo que llevo detrás parece un cachorro recién nacido. Con ganas de que le tiren la pelota. Así que, bueno... Va a ser una misión casi imposible. Pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a llevar a lo que vendría a ser este hacia dentro de la casa. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. Me he intentado capturar hoy lo más imposible. Y nada. En el próximo episodio a ver si ya por fin conseguimos localizar lo que vendría a ser esos nuevos dinosaurios. Pero bueno. Ahí está. A poco a poco. Hasta otra y espero que os haya gustado de verdad.